Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.